Cuerpo, mente, el comentario de Cristina Figueroa. Aunque no existe ningún cuadro clínico con la denominación del síndrome del emperador, se usa esta expresión para referirse a niños que presentan determinadas características, como insensibilidad emocional, poca responsabilidad ante el castigo, dificultades para desarrollar sentimientos de culpa y ausencia de apego hacia los progenitores y otros adultos. También se ha denominado trastorno de oposición desafiante, TOD, son sus siglas. Los niños emperadores son fácilmente distinguibles, suelen mostrar rasgos de personalidad propios del egocentrismo y carecen de tolerancia a la frustración. No conciben que sus exigencias no sean cumplidas. Estos rasgos no pasan desapercibidos en el entorno familiar y mucho menos en el escolar, donde sus exigencias pueden ser menos satisfechas. Son niños que no han aprendido a autocontrolarse ni a regular sus propios sentimientos y emociones. Tienen la pericia de conocer las flaquezas de sus padres, a quienes acaban manipulando en base a amenazas, agresiones y argumentos volubles. No existe un patrón. A veces es el hermano pequeño, otras el mayor, otras el hijo único o el adoptado, otras son hijos de padres mayores o de una familia monoparental, etc. ¿Cuáles son las razones? Se considera que en algunos casos hay un abandono de las funciones familiares, sobreprotección, hábitos familiares determinados por la escasez de tiempo, ausencia de autoridad, permisividad, una ausencia de límites y sobre todo, falta de elementos afectivos, como sería la calidez en la relación con los hijos. Aunque también influye el ambiente, porque hoy los niños viven en una sociedad consumista, individualista y que prima el éxito fácil y rápido por encima de todo. Además, puede existir una predisposición genética de carácter. Esto explicaría por qué dentro de una misma familia y en las mismas condiciones solo se ve afectado un miembro. La patología se manifiesta en niños y adolescentes con dificultad para mostrar culpa y arrepentimiento sincero, incapacidad para aprender de los errores y de los castigos y conductas habituales de desafío, mentiras o incluso actos crueles. Es muy importante que el tratamiento contemple una terapia familiar y que el especialista también contemple la posibilidad de apoyarse en un tratamiento farmacológico. Sin embargo, la sensibilidad y apertura de los padres para aceptar que pueden necesitar ayuda es el primer paso, sobre todo para evitar que los síntomas se incrementen en la adolescencia. Muchas gracias.